Dale, que podemos Ey, nano, nano Si, te escucho aquí Nano, ¿dónde estoy? Nano, ¿dónde estoy? Estás aquí, con el lado mío Estás por favor Por favor Vale Vamos atrás los dos Vale? Venga, yo ando bien, yo ando ready Yo ando, me siento al cien ¿Y tú? Vale, vale Voy a... Yo ando al cien, ando ready A ver, vamos a ver si funciona la táctica Vale, pues Esto Claro, el otro está tocadísimo Si, me vino recto, ¿sabes? Pensé que iba a quedar un poquito más Son agresivos, eh Yo digo que hay que quedarnos un poquito más... Un... Yo diría que le hagamos lo mismo, de que yo me gano acá en la flor y tú al lado Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, que están haciendo eco, eh Uno menos Vale Arriba Arriba, balcón, segurísimo Planta, planta, planta Seguro, abajo, piscina Planta, planta, planta Ah, que soy yo Bueno Bueno Oye Pues al final, mira que estás matando mucho, eh Una cosa Hay que tener cuidado porque esos tipos no han comprado nada Me suena que están haciendo eco Si, si, si Eh, tiro molo atrás Vale Tiro molo a la izquierda Vete por acá, Leo Uno piscina Uno piscina, vete, 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 vete Dale toda la vuelta, dale toda la vuelta, me lo como acá Le das toda la vuelta, trata de plantar No tengo piscina Bueno, digo yo que me lo como y me lo como Eso es Sabes que lo había visto al tipo correr y dije Bah, este la va a ratear Venga, venga, se puede ¿Volo atrás? Vale, ya sabes, yo me encargo del mismo pasillo, yo voy para acá Ajá Lo está rateando duro donde mismo ¿Los dos? Ni idea Ni idea Pero aún es en piscina, eso sí Tengo que avanzar un poco, eh Uh, atrás tuyo Uh, disculpa What? ¿Qué te pasa? Uh, dale, Leo, te lo comes ¿Dónde? Uh ¿Dónde? Atrás Atrás, por ahí Cuidado Está campeando duro porque tiene la bomba Ven, pensé que estaba del otro lado, dije bueno, me acuerdo atrás No, me lo han jugado Lo mismo Vale Mira, te voy a decir una cosa Entre los tiros que me ha pegado él y los tiros que me has pegado tú Ya no puedo más, estoy tocadísimo Quédate ahí, quédate ahí Eso ahí, campeémoslo No, 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 si tiene que venir igual Ellos son agresivos van a venir BMW Que igual no vienen, eh ¿Le asomas? Si Nada Piscina segurisimo eh, piscina ahi abajo, debe estar en piscina Si si Me la juego piscina men, no se que hacer, la guardamos o le damos Guardemos Vale si podemos matarlo, no verdad, no fue, ya fue Ufff Bien, sabemos donde campé a uno, el otro no se, a ver si puedes cargar al otro Vale, no sabes donde este Sino que este en punto ahí Es un punto segurisimo Es un punto seguro Si, esta en punto Esta en punto ¿Tiras esto de la granada? No Punto, 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 esta en punto No lo comemos, dale, no lo comemos, dale Uff, esta escondido en la caja, no Ahí esta Casi eh Planta Vale, venga se puede Vale, venga se puede Vale, quiero intentar algo, cubreme un poquito Creo que cayó en medio Vale, vale, entra, 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 creo que cayó en medio eh, tenemos el humo ¿Lo ves? ¿El humo cayó en medio o no cayó en medio? ¡Baa! ¡Que buena! Me ha salido ¿Está en piscina ahí? Si, piscina segura Vale, si piscina, planta, 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 no te la juegues, planta Vale, la tienes en pisciniza Ahí, 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 la has visto, la has visto, la has visto, buena Ah, amigo, andas al cien eh ¿Te la paso tu arma? Eh, como quieras, si se te da bien quédatela, si no dámela, vale Ahí ya tiro algo Va, te había tirado, coge mejor la que te tire, acá No, no, soy muy malo ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? He gastado un AKI a lo tanto bueno �� vadá Buah, va Cómetelo, cómetelo Oh he hecho el Tontoi, he hecho el Tontoi a mal no poder Lo bueno es que no me había visto con el AKI, no lo había cogido Entonces dije, bueno cojo el AKI y le disparo pero no he podido al final Dale, dale, que se puede Vale Voy a piscina Sí, tú sal por ahí y yo salgo por acá Uy, los dos, a los dos le pegué dos tiros, eh Cuidado Están por ahí, eso Ahí están los dos, los dos, los escuchaste por ahí El otro está abajo Vale Está por abajo Ahí mismo, ahí mismo, lo escuchaste al lado Vienen ahí, oh Te lo dije, que está Sí, 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 les he visto ahí Pero no queda matado a uno rápido, si no es que el otro me también mata Quédate campeando un poquito, te tiro fuego aquí Ah, ok, yo los campeo Vale, vale, si puedes Balcón me suena un montón, eh Balcón me suena un montón Los dos balcón, los dos balcón Qué ratas, los dos balcón Dispara sin, así Dispare, que no pasen, están los dos ahí Te han comido Dale, que ahora me voy a Vale, me voy a quedar en piscina Campele duro Venga, ya sabía que venían la misma Es que, amigo, a mí esos piensan que me hacen la misma dos veces, ¿sabes? Me han dicho, bueno, te la hacemos dos veces No, ¿qué vas a hacer tú dos veces, amigo? Cuida de ello, eh Tampoco no te la juegues mucho, tú, Nano Se estaban quemando, así que tiene que estar el largo tocado Balcón, ojo balcón 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 Dios, está ahí, está ahí mismo Pegado a la pared, pegado a la pared Lo tienes pegadísimo a la pared Apenas sales te lo comes Lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien al final Sí, sí Dale, que podemos Ey, Nano, Nano Sí, te escucho aquí Nano, ¿dónde estoy? Nano, ¿dónde estoy? Estás aquí, con el lado mío Estás por fuera Vale 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 Te juro Te juro que mi cámara estaba buggeada encima Y yo estaba Encima tuyo Vale, hay que tener cuidado, eh Ya hay que jugarse muy bien Porque no están Ya no tengo economía Me viene por acá Nano, ocupa ayuda Me viene por acá Volte roto ¿Dónde los tengo? Tengo un nuevo balcón, creo Ahí los tienes Cometelo, cómetelo Vale, buena Bien Ahorita sí me puedes aventar algo Porque estoy jodidísimo en economía Sí, te voy a pasar La que corres La que te gusta Vale Vale ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Vale, ya coges esto ya Viene por acá Cuidado Vale A uno lo reventé Cuidado, eh No, están por el otro lado Los dos, los dos Ahí, por ahí Por ahí hay uno Reventado Bien, bien, bien Se me desvió muchísimo la bala, men Se me desvió mucho la bala Es lo que no me gusta Se desvió mucho la bala Tienes que apuntar un poquito más abajo Pero vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Venga, venga La última ¿Se puede, sí o no? Sí Me veo algo Pero vamos los dos Buena cosa Quédate en punto Quédate en punto Me voy a hacer un punto Yo te cubro por los dos lados Venganza, viene por acá Viene por acá Viene por acá Tú, mano Apóyame Me vas a salir Me vas a espaldear Toma, dos por uno Dos por uno Es que los dos se han puesto ahí juntitos ¿Sabes? Los dos se han puesto juntitos Y digo yo Pues Toma ya Vean ahí, Leo Vean ahí, Leo Vean ahí, Leo Vean ahí, Leo Me vas a salir Me va a salir Because Pe于 Te Te